Ya sea con cereal, con un pan o sola, la leche es un producto que se consume mucho en México, por eso la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, analizó varias marcas que se venden en el mercado mexicano para determinar cuál es la peor. En su estudio, la dependencia analizó 8 marcas de leche que son producidas en México. Las marcas de leche que fueron analizadas por la Procuraduría son Alpura Clásica, Lala Entera, Lala Orgánica Entera, Leche Monarca, Leche Querétaro, Liconza Frisia, Leche Los 19 Hermanos y Sello Rojo. En el caso de la leche querétaro, la Profeco encontró que no cumple con el contenido neto que declara, ya que tuvo hasta 75 mililitros menos. Sin embargo, Profeco cumple con la cantidad mínima de proteína y grasa que debe tener una leche entera, la cual es de 30 gramos por cada litro. Pero, ¿cuál es la peor leche mexicana según Profeco? En cuanto a la marca Los 19 Hermanos, la Procuraduría dio a conocer que esta en realidad no es leche, ya que es una mezcla de leche con grasa vegetal. Por si fuera poco, la institución descubrió que esta marca no cumple con el contenido de sólidos no grasos. Por estos motivos, la Profeco determinó que podría decirse que la peor leche en México es de la marca Los 19 Hermanos, ya que ni siquiera es leche. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿acostumbras tomar leche? ¿Cuál es tu marca favorita? Te leemos en los comentarios. Adiós.